La noche de San Juan, la más corta del año, se acerca e imágenes como estas se repetirán el próximo sábado 23 de junio. Este año unas 5.000 antorchas iluminarán la noche albaceteña. Como siempre, la festividad de San Juan, patrón de Albacete, viene acompañada de una gran variedad de actividades para decir adiós a la primavera y dar la bienvenida al verano. Un programa de eventos que empieza mañana sábado con el concierto de Manolo García y que acabará a finales de este mes de junio. Este año las fiestas de San Juan, como casi todo, han visto recortado su presupuesto en casi 30.000 euros. Se ha llevado a cabo con un ahorro de más del 56% respecto de la edición anterior y van a comprobar ustedes que no se ha mermado en absoluto la calidad ni la variedad en las actividades. La música, el folclore, los toros y sobre todo el fuego serán los principales protagonistas en unas fiestas que ya saben a verano. La programación al completo la podrán encontrar en los más de 8.000 programas que el Ayuntamiento se está encargando de repartir por toda la ciudad.